Bienvenida a todos y agradezco que vengan con tan poco aviso además. La verdad que venía hace rato pensando en armar este seminario y siempre estaba un poco ocupado y no lo terminaba de armar. Y me pareció una buena idea intentar experimentar armarlo yo solo e invitar a gente de distintas universidades en vez de tener que hacerlo en cada ciclo. Y son unos trabajos que escribimos hace poco, que están acá mis coautores, Tomás, Carabelo y Pedro Martínez Bruera. Así que todas las preguntas difíciles se las voy a dejar a ellos. Bueno, sin más, largo un poco. Iba a poner esta slide para sentar las bases de qué esperar en esta charla. Es una charla académica. Yo sé que hay mucho interés en este tema más allá de lo académico y no voy a ignorar eso. Pero tiene un trasfondo de dos papers, con lo cual es bastante académico. Eso quiere decir nada más que está enfocado, no quiere decir que uno no puede preguntar cosas de la realidad, etc. Pero que está enfocado un poco más la discusión. Y no es un debate político a favor o en contra. Cada uno tiene su posición, por ahí cambiante, sobre la liberalización. Y no es una discusión de las muchas propuestas específicas. Y tampoco, bueno, cabe esperar que nos vamos a enfocar a algunos temas que están en estos papers, pero no todos los temas. O sea, que van a quedar cosas afuera. Y durante la presentación y demás, me parece que es mejor, no de las cosas que quedan, todas las cosas que quedan afuera, pero las preguntas, sí, me parece, al final, voy a dejar lugar para preguntas. Ahí vale todo, me parece, y podemos discutir muchas cosas. En particular, por ejemplo, en la liberalización que se propone, un gran argumento es que esto ata a los gobiernos futuros. No tengo nada para decir sobre eso, a favor o en contra hoy. Así que quiero declarar las cosas en las que me abstengo de tener algo para contribuir hoy. Lo que tengo para contribuir es esto. ¿Cuáles son los costos de la liberalización? El beneficio es muy claro. Reduce la inflación bastante rápido. ¿Y cuáles son los costos? Hay costos de largo plazo que todo el mundo se plantea, se discute, se conocen, que son el señoriaje que uno pierde. Eso fue importante, me parece, a fines de los 90, a principios de los 2000, en las discusiones. Y también la pérdida de política monetaria independiente, que puede afectar la estabilidad macroeconómica. Y en particular también la pérdida de prestamistas de última instancia, o lo hace más difícil. Lo que voy a contribuir hoy no es esto, que se sabe mucho de esto. Podemos discutir algunas de estas cosas en las preguntas al final, pero lo que voy a hablar son sobre dos papers que se concentran más en el corto plazo. Y me parece relevante porque hoy día la gente está muy harta de la inflación y está pensando en los beneficios de corto plazo y descontando mucho estos costos de largo plazo. Y entonces plantear que hay algunos problemas con la transición o con efectos inmediatos después de la liberalización, me parece relevante. Así que eso es lo que voy a hacer. Estos son los dos papers, acá unas fotitos, y yo les puse unos enlaces a los artículos. Déjenme decirles que con estos panelitos de lujo, por favor interrúmpame si hay alguna pregunta o duda de lo que estoy diciendo. Y mi plan es, por ejemplo, si no hay ninguna pregunta, seguro que termino a la media hora o a los 40 minutos. Y después abrir a preguntas y abrir un poco al panel a preguntas y también a la audiencia que puede tipear sus preguntas y las recogemos y vamos contestando. Así que eso me parece un buen formato. Bueno, les cuento un poco cuáles son los resultados de estas investigaciones que hicimos. La primera es que hay dos formas, no se distinguen mucho en las discusiones, pero hay dos nociones de escasez de dólares. Una noción es que hay una escasez para el problema de la transición, que es la escasez de dólares del Banco Central o del gobierno para hacer el canje a pesos. Esa me parece la de escasez que se discute más. Y esa es una. Pero otra escasez es relevante para lo que viene después de implementar la dolarización y es la escasez en la población en general de dólares. Y ya vamos a discutir si alcanza con los 200 mil millones de dólares que tienen los argentinos en el exterior o no. Pero se trata de eso. ¿Cuántos dólares tenemos en la población desde el punto de vista de tener liquidez? Desde el punto de vista exante, los resultados que vamos a enfatizar es que cuando uno anuncia una dolarización y los dólares son algo escasos, y en ese caso lo que importa es esta escasez primera que señale, va a haber un salto en el precio y en el tipo de cambio. Tal vez por eso en las PASO, cuando parecía más probable que ganara mi ley, que tiene las propuestas de dolarización, por ahí eso ayuda a explicar por qué había un salto de evaluatorio en el tipo de cambio no oficial el domingo a la noche. Y además vas a tener una transición con más inflación. Y postergar la dolarización o no puede tener efectos de subir o bajar la inflación. Eso depende. Y una vez dolarizado en el X-Post, tenemos los siguientes resultados. La dolarización se parece mucho a un silent stop, perdón en el inglés, pero parate, repentino, no es algo que me parece que se usa mucho. Y el tipo de cambio real se deprecia fuerte una vez dolarizado. Y hay una transición a partir de ahí, con inflación positiva. Y potencialmente también hay una recesión. Y acá lo que importa es la escasez, como dije antes, la escasez de dólares en la población. Bueno, esto es a modo de resumen. Y yo diría que, quiero aclarar que sé que hay algunas intuiciones relacionadas a eso. Así que acá del lado izquierdo pongo intuiciones que he escuchado, en la radio, en la tele, de economistas que respeto. Todos tienen muy claro que si no hay muchos dólares para la conversión, no es posible dolarizar. O sea que lo hacen, las discusiones más bien por el lado de factible o no factible. ¿Ok? Y una noción de eso que escucho a veces, que me parece que se escucha mucho, es bueno, si yo puedo comprarlo al precio de mercado, entonces todo bien, todo ok. Otra noción que escucho sobre el ex post, es que una que estemos dolarizados, no va a haber inflación. Y el tipo de cambio real va a ser el que existía antes. O sea, si vos hoy ganabas 500 dólares, al tipo de cambio no oficial, también vas a ganar eso después de dolarizado. Bueno, ya ven que los resultados anteriores contradicen esto. ¿Ok? Y lo otro que vamos a discutir es si alcanza con el monto agregado de dólares en el exterior o bajo el colchón que tienen los argentinos. ¿Puedo hacer una pregunta para... Sí, vaya. ...aclaratoria nomás. Cuando dijiste cuántos dólares están disponibles para el público, te estás enfocando en la distribución, un fenómeno de distribución. Que es el que a mí me salta más claramente porque va a haber una devaluación del peso en el momento que lo anuncien nomás, posiblemente. Pero los pobres son más intensivos en pesos que los ricos, digamos. Entonces, ¿eso es lo que te preocupa? ¿La distribución más que la cantidad? Porque la cantidad... Vos ya te estás adelantando a todo. Guillermo, no me sorprende. Sí, vamos a hacer el punto de que el número agregado, que se usa mucho en discusiones, no alcanza, ¿no? Que hay que pensar en la distribución. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo. Exactamente. Y de paso se ha dicho un puntito. Algunos te dicen, mira, no te preocupes, está lleno de dólares. Y hay esos 300, que sé yo qué, que han calculado. Y antes siempre se escuchaba 200 y ahora dicen 300, pero sí. Sí, sigue subiendo. Pero lo que sea, el problema es que están mirando el agregado. Y ahí tenés dos problemas. Primero, los pobres no tienen acceso a eso. Y además el Estado, si tiene déficit todavía, tiene que usar el peso. Sí. No, no, perfecto. Es como, ya resumiste a dónde estamos yendo exactamente. Y es una muy buena introducción a lo que estaba diciendo. Entonces, exactamente, lo que dijiste de que vamos a tener que seguir emitiendo es lo que pasa ex-ante, antes de dolarizado. Y lo que dijiste, la distribución es muy relevante para este tema acá. Sí, perdón. ¿Quién tiene una pregunta? Te hago una pregunta rápida, siguiendo sobre lo de Guillermo. Porque, digamos, en principio cuando uno dice dolarización es adoptar, digamos, como moneda, alguna otra moneda, en particular el dólar. Y la pregunta es a qué nos referimos con moneda. Y en particular, en particular, la deuda en pesos de corto plazo. Si es parte, digamos, de la moneda. Sí. Déjame postergar esa respuesta. Va a aparecer eso. Tenemos que usar base monetaria o incluir LELIX o incluir M2, M3. Voy a tener una discusión de eso después. Bien. Bueno, lo primero que diría es que me parece bien estos conceptos. yo quiero hacer una pregunta también, Iván. Dale. Sí, cuando decís tipo de cambio de mercado, market exchange rate, ¿te referís a que previamente se ha liberalizado y unificado el mercado cambiario? Es decir, antes de la dolarización, ¿hay libre movimiento de capitales y un mercado cambiario totalmente libre y un tipo de cambio de mercado en esas condiciones? Buena pregunta. Eso me parece fundamental, porque la cuestión es a qué tipo de cambio haces la dolarización, ¿no? Si es que la haces. Excelente pregunta. Nosotros vamos a trabajar en nuestro modelo, un modelo sin CEPO, digamos, sin desdoble, pero creo que muchos de los resultados que tenemos se van a aplicar directamente en una condición de desdoble, pero refiriéndonos al tipo de cambio libre. Y de todos modos, el oficial va a tener que converger en el momento que lleguemos a la dolarización. Y entonces también se aplica en promedio al tipo de cambio oficial. Pero el timing, si uno mantiene un CEPO y mantiene un tipo de cambio oficial controlado, el timing ese va a ser diferente. Pero en promedio, creo que todos los resultados se van a dar. Pero es algo que tenemos que investigar más. Claro, pero para hablar del tipo de cambio de mercado, tenés previamente que hablar de un mercado libre, por lo menos. Sí, yo tengo en cuenta un tipo de cambio financiero y en el análisis básico asumimos que además no hay desdoble, pero creo que todos los resultados se aplican con un desdoble también y es una extensión que tenemos pendiente. Muy bien. Gracias. Entonces, el problema acá, sea como sea que uno modele ese mercado, es que el tipo de cambio de mercado no es exógeno, depende de lo que digamos. Entonces, en particular, depende de la escasez de dólares y de otros, de otros parámetros de cuánto déficit fiscal hay, etcétera. Entonces, lo que vamos a enfatizar es que esta idea en sí misma no ayuda mucho, porque, digamos, yo te puedo decir que te compro la casa a un precio de mercado, pero te la quemo antes. Digamos, es un truco que hace mucho la mafia, ¿no? Así que el precio de mercado no es algo tan relevante. Y ya dijimos por qué esta idea no es cierta, porque hay una debasión real, hay inflación, hay recesión, y ya Guillermo anticipó que el agregado acá no va a ser suficiente para pensar en si tenemos suficientes dólares en la economía. Bueno, solo quiero anticipar que voy a mantener esto bastante didáctico, creo, con mis limitaciones para hacerlo, pero bastante didáctico, en el sentido que en la discusión que viene va a haber un análisis económico donde atrás hay un modelo con un montón de ecuaciones, pero no les voy a mostrar todas las ecuaciones, solo algunas muy simples como una demanda de dinero y qué sé yo. y les voy a mostrar más bien gráficos y son dos gráficos muy famosos que quiero enfatizar, uno es la curva del afer de señoreaje, va a aparecer esa, que se usó en Kagan y después en Sargent Wallace y un gráfico lindísimo, un paper de Guillermo que captura las ideas más intuitivas que tenía David Hume de cómo la balanza de pagos se ajusta y este gráfico va a aparecer, lo voy a explicar después. Bueno, sin más, entro en el análisis del exante, voy a dividir la discusión entre el exante y el ex post. El exante, quiero decir esto, anunciemos la dolarización aquí y la vamos a implementar en este momento T mayúscula. Pensemos T mayúscula dos o tres años y el análisis exante es qué pasa acá mientras todavía tenemos el peso. Y eso es uno de los dos papers que les mencioné y voy a empezar por ahí. Luego voy a hacer el otro paper que es qué pasa ex post. Bueno, uno tiene que ser claro cómo se comporta la política monetaria durante esa transición y nosotros vamos a adoptar un comportamiento de la política monetaria que captura lo que vemos, me parece, y que tiene mucha traición que es de Keegan y Sargent Wallace de que hay un déficit fiscal que tiene que ser financiado por la autoridad monetaria. Vamos a simplificar y asumir que ese déficit fiscal es constante en el tiempo. Se podría hacer extensiones donde va cayendo más suavemente. Vamos a asumir que hay un déficit constante en el tiempo que se tiene que financiar con impresión monetaria y si no hay dolarización es constante en el tiempo pero vamos a asumir que en el momento que dolarizamos logramos reducir ese déficit a cero. Bueno, o sea que de alguna manera sí estamos capturando la idea que la dolarización tal vez te ata las manos. Yo dije que no iba a hablar mucho de eso pero este supuesto está escogrente con ese otro supuesto. Es verdad. Una pregunta. en esta transición ¿el dólar es un medio de cambio? Voy a discutir eso después. Al principio no. Al principio va a ser un activo más bien ilíquido. Pensemos que son billetes de 100 o cuentas en exterior que no se usan para todas las transacciones. La pregunta es porque por ahí hay algunos que opinan que se podría empezar a hacer una economía bien monetaria. Voy a tener una slide para eso y estoy completamente de acuerdo con cosas que te he oído a vos decir sobre eso. Y el análisis creo que va a ayudar a darle nitidez a esas ideas. Así que lo postergo eso pero voy a volver a eso. En cambio si dolarizamos lo anunciamos en el momento cero pero lo implementamos en el momento T mayúscula y es importante esto vamos a tener cierta cantidad de dólares de barra para hacer ese canje entre pesos y dólares. No sé esto por ahí algunos dicen 10 mil millones otros dicen 40 mil o por ahí negativos voy a asumir que son positivos. ¿Ok? Y vamos a asumir que ahí reducimos el déficit fiscal a cero a partir del momento T mayúscula. ¿Ok? Más tarde voy a hacer voy a comparar una dolarización versus no dolarización donde también hacemos una reforma fiscal sin dolarización que es por ahí comparar manzanas con manzanas. Ahora estoy comparando manzanas con peras porque voy a comparar no dolarizar y mantener un déficit fiscal con dolarizar y hacer una reforma fiscal. ¿Ok? Así que voy a voy a mencionar el otro caso después. Bueno pensemos esto es básico yo aprendí con profesores como Fernando Álvarez y Juan Pablo Nicolini cómo pensar en esto. Lo único que uno necesita es una demanda de dinero y la ecuación que define el señoreaje o sea que la impresión el numerador acá es la impresión monetaria el cambio en la cantidad nominal de dinero dividido el precio así que este lado izquierdo es cuánto puede comprar el gobierno en bienes con la emisión monetaria y eso tiene que ser igual al déficit. Así que esta es la condición de señoreaje que trabajó Kagan y que me parece que está detrás de muchas de las discusiones de política económica monetaria y fiscal en Argentina hoy. Así que estamos capturando dos ecuaciones muy básicas. Combinándolas uno puede escribir esta ecuación que dice que nos dice nos da una relación entre la inflación hoy y el cambio de los saldos reales. Esto el lado derecho es bien conocido este sería el impuesto inflacionario la base del impuesto multiplicado por el impuesto y esto es si llega a aumentar la cantidad real de dinero uno logra también capturar este señoreaje. Así que el total es lo que tiene que igualarse al déficit fiscal esto es muy básico y en un estado estacionario o sea si nada está cambiando en el tiempo este término se va a ir así que vamos a quedarnos con esto nada más y este lado derecho donde ahora asumo que la inflación es constante porque estoy en estado estacionario es lo que llamamos la curva del Acer o la curva del señoreaje la llamo S y la voy a graficar acá como función de la inflación y bueno la estoy dibujando en el caso que me parece empíricamente relevante que tiene un máximo y después les voy a mostrar una calibración basada en Argentina para ponerle un poco de números a esto pero por ahora esto es un gráfico conceptual y como es bien sabido para un nivel lado de déficit vos tenés que tener ese señoreaje en el estado estacionario o impuesto inflacionario digamos para cubrirlo y ahí puedes y puede haber más de un punto que lo satisface esta inflación o esta y a esta se le llama el lado bueno de la curva del Acer a este lado malo para simplificar voy a asumir que estamos del lado bueno de la curva del Acer me parece que eso general empíricamente hoy día es lo que se considera un buen supuesto Iván hay un paper de Miguel Kigel y Andy Neumeier bastante viejo en la Iper ellos mostraron que ahí estabas del lado bueno de la curva del Acer aún cuando nos estábamos acercando a la Iper así que tremendo ok bueno esa fue la conclusión de Kagan yo creo que también fue la conclusión de Kagan o sea están pero impresionante no sabía eso lo voy a mirar bueno así que si no dolarizamos vamos a tener esta inflación que acá parece bajita pero bien puede ser bien alta depende de los números que uno le pone después vamos a asumir que esto ronda 100% hoy día y esa es la inflación sin dolarizar y sin tener reforma fiscal claro ahora hablemos de dolarización van a ver qué simple que es introducir dolarización en este gráfico esto es lo que me gusta de este paper es muy simple primero déjenme mostrarles que en este gráfico saliéndonos del estado estacionario volviendo a esta ecuación podemos decir cómo evoluciona la inflación y esto es bastante conocido pero el punto es que las flechitas te mandan para si empezás acá tenés que ir para la derecha si empezás acá tenés que ir a la izquierda si empezás acá arriba tenés que ir para la izquierda esa es la dinámica que sale saliéndonos del estado estacionario pero sin dolarización eso no va a ser relevante pero es bueno entender esta dinámica la intuición es básicamente que esta ecuación me decía que si el impuesto inflacionario era más grande que lo que necesitaba entonces M puntito el cambio en M tiene que ser negativo porque si esto es más grande que esto esto tiene que ser negativo eso quiere decir que los saldos reales tienen que estar cayendo lo cual implica que la inflación tiene que estar subiendo para que la gente quiera tener saldos reales que caen por eso esta flecha acá se mueve para la derecha porque acá estamos donde el S está arriba del Tao siempre que el S está arriba del Tao nos movemos a la derecha y siempre que el S está abajo del Tao nos movemos a la izquierda eso aplica a estas flechas muy bien pero procedo tomando esas flechas como dada y voy a volver a estas flechas en un minuto ahora pensemos en la dolarización la dolarización hay una parte que es cuenta de almacenero y creo que todos lo entienden que es el momento que hagamos el canje y acá estoy simplificando y haciendo que el canje se hace en un segundo pero no cambia mucho si decís que el canje se hace en un periodo de tiempo hagámoslo lo hacemos en un momento T mayúscula hacemos todo el canje de dólares bueno entonces se tiene que dar esta relación donde hacemos el canje a este tipo de cambio ok epsilon lo llamé y tenemos esta cantidad de dólares y compramos esta cantidad de pesos o sea es lo que se llama el tipo de cambio de conversión o técnico ¿no? así que esta ecuación básica de almacenero la tenemos que tener la otra ecuación que necesito es relacionar el tipo de cambio con la inflación y con los precios y voy a asumir lo más simple que hay asumir que el tipo de cambio se traduce uno a uno en inflación en precios ok no me parece tan mal supuesto pero esto vuelve a la pregunta que hizo el mingo que es si tenés un cepo esta relación se va quebrando depende si usas el tipo cambio oficial o libre y se complica la cosa ¿no? pero creo que en promedio este es un buen supuesto incluso en ese caso ok pero el timing te va a cambiar nosotros vamos a trabajar como dije sin un desdoble y asumiendo este full pass through que para Argentina por ahí justamente no es tan mal a su puesto y trabajar con esta condición ok para simplificar la anotación asumo que el precio internacional de estrella es uno en cuyo caso el tipo de cambio es lo mismo que el nivel de precios para simplificar cuando uno piense en todo lo que les muestre sobre los precios se traduce uno a uno al tipo de cambio entonces esa cuenta almacenero que tenía acá se traduce ahora que los saldos reales en el momento de la conversión tiene que ser igual al valor de los dólares ok esta condición nos impone eso pero sustituyendo la demanda de dinero este lado izquierdo es la demanda de dinero esto es una condición que nos da cuánto tiene que ser la inflación en el momento T mayúscula entonces acá va el punto en el momento T mayúscula dado una cantidad de dólares yo puedo usar esta ecuación para resolver cuánto tiene que ser la inflación en ese momento y después usando esas flechitas que les mostré como sé cuánto tiene que ser la inflación en el momento T mayúscula voy a poder deducir cuánto tiene que ser en los momentos anteriores y eso me da todo el sendero así que veamos cómo funciona esto imaginemos que tenemos una cantidad de dólares que no alcanza para comprar la base monetaria que tenemos actualmente si no dolarizamos o sea que tenemos menos dólares que lo que tendríamos que requerir para comprar la base monetaria después vuelvo a la pregunta de Pablo sobre LELIX o M2M3 pero supongamos que tenemos menos de lo que necesitaríamos para comprar la base monetaria menos que o sea asociado a esta inflación hay una cantidad de saldos reales y tenemos menos dólares que eso en ese caso vamos a tener que tener una inflación mayor que esto porque si este lado izquierdo es más bajo la inflación tiene que ser más alta o sea que vamos a terminar en un punto como este un punto a la derecha del caso sin dolarizar así que con dolarización el momento que lleguemos a hacer la conversión va a haber una inflación en pesos más alta que la que tendríamos sin dolarizar esa es la primera conclusión muy simple y el sendero entero ahora lo podemos hacer pensando en esas flechitas que tenía y yendo para atrás en realidad en el tiempo y vemos que tenemos que largar de un punto como este para que dado las flechitas como funcionan lleguemos en el momento T mayúscula a este punto y esto nos nos determina un sendero único de equilibrio acá no hay multiplicidad de equilibrio así que lo interesante es acá dado la dolarización nos salimos de este punto pero no es porque hay multiplicidad ni nada y nos vamos medio para este lado pero no es por multiplicidad ni nada es por la conversión que vamos a hacer con escasez de dólares así que déjenme elaborar este punto un poquito más lo que vemos acá es que la inflación en cada momento va a ser más alta en esta trayectoria que lo que fue originalmente si no dolarizábamos o sea que dolarizar en la transición va a aumentar la inflación pero no solo eso hay un efecto adicional que es que en el momento que anunciamos esto los saldos reales la inflación tiene que saltar de acá a acá y eso implica que los saldos reales tienen que saltar pero si los saldos reales tienen que saltar y la cantidad nominal de dinero no la estamos cambiando tiene que haber un salto en el nivel de precios así que como los saldos reales van a ser menores una vez que anunciamos la dolarización se sigue que va a haber un salto discreto en el nivel de precios o piénsenlo en el tipo cambio así que concluimos que hay un salto en el nivel de precios y después hay una inflación mayor con lo cual por ambos motivos el nivel de precios en todo momento resulta ser mayor de lo que hubiera sido sin dolarización entonces acá resumo esta discusión si hay una escasez de dólares ok pero no demasiada escasez va a haber un nivel de precios mayor una inflación mayor y la otra conclusión es que la inflación está subiendo en el tiempo ok esa es la conclusión acá una cosa bajo este equilibrio si la inflación futura baja la inflación después de la dolarización si perdón todo esto bajo el exante bajo la transición mientras estamos con los pesos pero el exante el ex post es importante para la demanda de dinero exante si no pero no es así porque esta es la demanda por pesos la de dólares va a ser más grande exactamente ahí vamos a entrar en el ex post una vez que dolaricemos tenés toda la razón del mundo una vez que dolaricemos no va a haber inflación no pero digo en el modelo de Kagan digamos si vos tenés que la tasa de crecimiento la cantidad de dinero va a subir en el futuro tenés un salto en los precios hoy por supuesto si pensás bajar en el futuro no tendrías que tenerlo puesto si pero este modelo se sale de Kagan justamente es el mismo gráfico logro meterlo en el mismo gráfico y una separación entre lo que es peso y dólar es que no puedes usar ese concepto ya de Kagan lo mismo lo mismo gracias por la pregunta exactamente es un poquito es como que es Kagan o Siderauki o Sargent Wallace hasta el momento de T mayúscula pero ahí tenés una condición terminal que es diferente a si siguieras con pesos ok lo bueno es que podés entonces ver todo bajo el mismo gráfico ok y varias de las intuiciones durante la transición son las mismas excepto las que están señalando vos claro y eso funciona porque yo me estaba confundiendo antes porque no había metido el supuesto de que estamos mirando a la transición en la transición la tasa de cambio el peso va cambiando claro por eso puede haber esa diferencia entre inflación internacional e inflación doméstica en la transición exactamente ahora ese no voy a entrar en esto pero recordando que en el Ecuador creo que luego que dolarizado hubo una inflación en Ecuador en dólares relativamente alta por un año una cosa así que es un fenómeno diferente del que vos estás eso es diferente pero voy a llegar a eso cuando hago el análisis expós voy a tener un resultado parecido a eso bueno les cuento qué pasa si tenés muchas casas de dólares si tenés muchas casas de dólares lo que pasa es que la inflación en el momento T mayúscula tiene que ser tan alto para que los saldos reales sean tan bajos que te pasás del otro lado de la curva de Laffer y entonces tenés que llegar a un punto como este y tenés que largar de un punto como este pero la conclusión es la misma desde el punto de vista de que tiene que haber un salto en el nivel de precios y tiene que haber también un salto en la inflación y por lo tanto el nivel de precios siempre es mayor la única conclusión que es diferente es que ahora en el tiempo la inflación va a ser más alta inicialmente y va a caer aunque va a caer a un nivel y va a sentarse en un nivel muy alto hasta que dolarices y una vez que dolarices no va a ser tan alto como contestando de nuevo a Federico pero la única diferencia es el timing pero va a haber mucha inflación va a haber un salto en el precio y en eso se parece mucho pero Iván te puedo hacer una pregunta ahí si quien está preguntando no veo Pablo ah Pablo dale no en este gráfico cuando vos dibujás esa dinámica no esta en particular sino la anterior digamos de todas maneras a medida que la inflación va subiendo el señoreaje va subiendo es como que tenés un superávit tenés más más ingresos que el déficit que tenés que financiar que el TAO ¿verdad? no yo siempre impongo esto entonces siempre estás emitiendo lo que necesitas para financiar el déficit pero no hay un señoreaje que está asociado a cada tasa de inflación claro esta ecuación se está cumpliendo siempre claro creo que digamos entiendo tu pregunta porque ves que en el gráfico esto es mayor que esto pero eso es culpa de que están cayendo los saldos reales ok porque como está subiendo la inflación van cayendo los saldos reales o sea que el cálculo es el que queremos el hecho es digamos literalmente lo que tuviste que financiar ok ok perfecto entonces ahora digamos estaba hablando de este caso con extrema escasez de dólares hay una diferencia que es interesante que es acá si postergas la dolarización decís que en vez de en dos años la hago en tres la hago en cuatro o la hago en el siguiente gobierno no sé ahí la cosa se pone peor porque claro tenemos que llegar al mismo punto pero tenemos que salir mucho más a la derecha para llegar al mismo punto en el momento T esto asumiendo claro que los dólares van a ser los mismos por ahí postergas para conseguir más dólares ahí por ahí se cambia el cálculo pero manteniendo fijo la cantidad de dólares que vas a tener disponible postergar en este caso aumenta la inflación eso es el punto que hago acá pero eso es un poco una sutileza déjame no ahondar en detalles déjeme contarles algunos resultados más acá y después mostrarles unos cálculos para Argentina y después ir al expost primero que dije esto era comparar manzanas con peras porque estamos asumiendo que si no dolarizamos vamos a seguir con déficit pero hagamos el cálculo para ver solamente el régimen monetario asumiendo que podemos tal vez obtener la misma reforma fiscal que bajo la dolarización ok entonces supongamos que ahora no dolarizamos pero vamos a también reformar y reducir el déficit acá se acuerdan para simplificar asumo que el déficit es constante y después se hace cero obviamente podemos pensar en algo más general pero hagamos lo importante que voy a asumir que es el mismo sendero de déficit que asumí bajo dolarización entonces ahora comparo manzanas con manzanas ¿qué pasa? una vez que no tenga déficit en este modelito muy simple voy a tener cero inflación ok así que sabemos que vamos a llegar a cero inflación con lo cual sin dolarización vamos a tener un sendero que llega a cero inflación y es más es un sendero decreciente por lo que dijo Federico antes de que si llegamos a cero inflación eso se traduce que antes va a haber también menos inflación porque aumenta la demanda de dinero y también relacionado a lo que recién preguntó Pablo como teníamos que emitir para financiar el déficit y aumentó la demanda de dinero ahora tengo que emitir menos y eso también ayuda a que vaya cayendo la inflación claro lo que estaba mal ahí me lo explicó Pedro en mi comentario anterior es que en este modelo vas a tener menos inflación en el futuro pero no en pesos claro va a estar en pesos está bien listo entendido perfecto gracias Pedro este paper el 90% de estos muchachos yo estoy acá presentándolo pero cualquier pregunta difícil de nuevo pregúntenle a ellos bueno entonces lo que quiero decir es que todos los resultados que teníamos antes ahora que es manzanas a manzanas se refuerzan en el sentido que ahora incluso si tienes una escasez de dólares la escasez de dólares que necesitas para que se den los resultados anteriores es mucho más amplia o sea necesitas tener menos dólares de los que vas a necesitar para comprar los saldos reales teniendo en cuenta que los saldos reales van a ser más altos porque la inflación va a ser cero entonces eso amplía el set de condiciones bajo el cual tenemos las conclusiones anteriores esta acá le decimos gracias Juanpa porque fue él que leyó el paper y nos dijo ustedes te están comparando peras con manzanas pero Juanpa no pudo estar acá hoy porque tenía que ver el partido de rugby es más creo que está en Francia viéndolo en vivo bueno ahora menciono unos resultados muy simples adicionales una estática comparada si si tenemos una cierta cantidad de dólares escasos por ahí pero los hacemos aún más escasos ¿qué pasa? bueno pasa lo que uno espera va a haber más inflación total y va a haber más inflación va a haber un salto mayor y también en el caso donde la inflación no es extrema va a haber no y siempre va a haber también más inflación en la transición ok y hay más les voy a mostrar después esta relación es muy no lineal así que una vez que empiezan a ser muy escasos los dólares vas a tener muchísima inflación puede haber una hiper digamos no sé qué número se usa para la hiper ya 20% mensual o qué pero bueno un resultado adicional que a mí no me parecía tan intuitivo que es que la cuenta de almacenero no alcanza es la siguiente imaginemos que tengo una cierta cantidad de dólares disponibles y de repente uno de los bancos que me iba a financiar se baja y tengo la mitad de los dólares anteriores ok qué pasa una intuición que tenemos es que eso va a duplicar el precio porque tenemos la cuenta de almacenero en la cabeza que el tipo de cambio tiene que ser el doble peor digamos y no este modelo tiene un feedback que hace que la situación va a ser peor que el doble ok y la razón es que cuando suben los precios ahora todavía tienes que financiar este déficit entonces vas a tener que emitir aún más así que hay una especie de amplificación acá y por estas necesidades de señoreaje en conclusión por ejemplo si se reduce en 10% la cantidad de dólares no es que el tipo de cambio va a ser 10% más alto el dólar sino que va a ser más que eso ok ese es el resultado no obvio me parece o por lo menos para mí igual la cuenta de almacenero es parte de este cálculo solo que en el momento T mayúscula y uno tiene que pensar qué pasa durante esa transición bueno acá unos numeritos que sacamos ayer usando las estimaciones de curvas de demanda favoritos de Juan Pablo Nicolini le echamos la culpa a él pero hay mucho para discutir acá no voy a tener tiempo pero nos pareció interesante que usando ese tipo de estimaciones nos da una curva que por ahí parece bastante razonable y nos dice que estamos bastante cerca de este pico en términos de cuánto más podemos financiar acá con lo cual me da un poquito de miedito este extra déficit que impusimos acá en las últimas semanas pero también estos gráficos simplemente a tener en cuenta acá podemos interpretar el gráfico anterior teniendo en cuenta esta es una versión de eso calibrado para Argentina yo tengo una pregunta si en esa transición porque si la gente sabe que va a venir una actualización en algún momento de repente Dora se transforma no solamente en un activo líquido mundialmente sino sabemos que va a ser legal tender en algún momento entonces y en el momento eso la pregunta es si hay una posibilidad es que la gente tome de manera diferente los servicios que el dólar ofrece no ahora pero en el futuro digamos va a ser más útil el dólar en el futuro ellos tienen el dólar ahora en el bolsillo pueden comprar más dólares eso podría ser que la demanda de dólares a 20 absolutamente eso está en nuestro modelo en realidad y no lo estoy discutiendo ahora pero en el trasfondo de este modelo con más ecuaciones y no solo los gráficos uno puede formalizar lo que estás diciendo déjame postergar un poquito esa discusión porque eso es la parte central de lo que pasa Expost pero déjame resumir un poquito simplemente diciendo que lo que vos te estás diciendo es cierto que algunas de las cosas que ocurren en Expost donde ya te pones a intentar acumular dólares también ocurren antes y no las estoy enfatizando porque quería mantener la discusión sobre inflación y esas cosas claro pero no nada más para asegurar perfecto perfecto no me sorprende que a veces se habla con mucha libriandad hagámoslo hoy que el dólar sea medio ahora tengo una slide sobre eso que totalmente de acuerdo con vos y creo que yo pienso lo mismo que vos en eso ok les muestro un gráfico más cuantitativo digamos que es lo siguiente acá tenemos la cantidad de dólares como porcentaje de PBI y acá cuánta inflación vamos a tener si dolarizamos ok y si tenemos 4% de PBI ahí podemos tener la misma inflación que si no dolarizamos y si no hacemos reforma fiscal en cambio si tenemos más o menos 6,5% podemos tener la misma inflación que tendríamos si no dolarizamos pero también hacemos la reforma fiscal en T mayúscula que es menor esa inflación que es como 50% en vez de 100 este es el caso de Nicolini digamos no dolarizamos pero hacemos la reforma fiscal en ese caso la inflación es más o menos 50% necesitas 6,5% de PBI en dólares para comprar eso ¿qué pasa si tenés menos dólares que estas cantidades mineras? esta es la inflación acumulada entre el momento que lo anunciás y el momento que haces la implementación del dólar y acá vemos que a menos dólares es mayor la inflación y estos números son bastante grandotes esto está hecho con dos años serían más grandes con tres por ejemplo pero vemos que se pone muy no lineal acá pero bueno ya son bastante grandes estos números en este rango pero acá incluso se vuelve muy no lineal así que este es el gráfico para poner un poquito de números a la discusión esto ahora quiero hablar de lo que me viene preguntando Guillermo y decir más que nada porque ya lo dijo que concuerdo con él en el paper acá les engañamos analizamos un caso donde la demanda de dinero es constante y no es afectada por el anuncio de la dolarización en el paper mostramos que eso puede ser bajo condiciones muy especiales que ocurra pero que en general para supuestos me parece mejores lo que podemos mostrar es que la demanda de dinero en pesos cae y cae en el momento que se anuncia y además cae en el tiempo a medida que te acercas a la dolarización en algunos casos lo que demostramos en el paper es que eso solo refuerza las conclusiones es medio intuitivo como cae la demanda de pesos y todavía tengo este déficit tengo que emitir más y eso solo refuerza todo el proceso inflacionario pero una implicancia que es lo que viene diciendo Guillermo totalmente de acuerdo es que decir voy a dolarizar en dos o tres años pero en el interín voy a permitir o incentivar el uso del dólar se parece mucho a pedir que se te reduzca la demanda de dinero por pesos y eso va a tener entonces mayor inflación esa es la conclusión que sale de este análisis tanto un salto discreto como mayor inflación en el tiempo y esto también se aplica propuestas propuestas de bimonetarismo sin dolarizar si vos simplemente sin dolarizar propones un esquema bimonetario especialmente yo creo en un contexto de alta inflación es probable que te baje bastante la demanda de dinero y dado que todavía estás en una situación de Kagan de tener que estar financiando con emisión vas a hacer peor la cosa una posibilidad no sé cuán realista es que la curva de Laffer como es peor menos atractivo el peso de la transición tenga un máximo va a ser menor absolutamente no te alcanza para financiar el déficit eso es un punto un punto aparte del que estamos haciendo esto va a caer se va a parecer más a esto y puede ser que este era nuestro déficit después de después de exhibir de ganancias a mucha gente y terminemos en una situación donde estamos por encima de lo que podemos bueno ahora quiero usar el tiempo restante y antes de llegar a abrir a preguntas generales y hablar de qué pasa en la situación expost ok y acá lo que voy a hacer es estudiar qué pasa después del momento T mayúscula para simplificar el análisis y es lo que hacemos en el paper en realidad analizamos la situación donde lo anuncias y lo implementas ya mismo o sea que es una forma simple de decir toda la dinámica entonces es expost pero todo lo que voy a decir se da una vez dolarizado si T mayúscula era positivo entonces perdonen lo que pasa después de dolarizar es que los saldos reales son dinero son dólares y hay una pregunta si tenemos suficientes o no una vez que dolarizamos y entonces acá esto es lo importante asumamos que el gobierno hace todo lo posible para poner muchos dólares en manos de la gente porque por ejemplo todos los dólares que tiene los usa para comprar pesos entonces no se guarda muchas reservas ni nada suponiendo eso hace todos los esfuerzos y también por ahí los privados si tienen capacidad de pedir prestado en el exterior las usan y una vez que usas todas esas herramientas te tenés que hacer la pregunta cuánto dinero real tiene la población en términos de dólares ese es un número que va a ser importante y la pregunta si ese número es muy bajo o no si el M que resulta después de dolarizar lo voy a llamar M0 es menor que un M estrella que es el valor estacionario ahora les defino ese valor pero vamos a decir que esa es una situación de escasez donde vos tenés demasiado pocos saldos reales en dólares relativo a donde vas a terminar estando en el largo plazo porque eso va a inducir una transición después de dolarizar que va a requerir la acumulación de dólares y liquidez ahora les muestro les cuento un poquito más en este caso que antes lo que está detrás del modelo pero sin demasiadas ecuaciones ni nada pero fundamentalmente voy a usar gráficos pero muy rápido acá agregamos un sector de no transables que se produce con trabajo y asumimos que ese sector puede tener rigideces nominales pero analizamos tanto el caso sin rigideces como con rigideces y ya van a ver pero cuando tenemos rigideces nominales vamos a considerar que en el momento que dolarizan todos pueden cambiar sus precios porque la idea es que como tenemos que cambiar la unidad todos tenemos que cambiar el menú en el restaurante todos tenemos que cambiar el pizarrón entonces aunque va a rigideces a futuro en el momento que dolarizamos hay una gran coordinación de cambios de precios así que eso lo hace un poquito nuevo el análisis relativo a análisis que hacen un análisis donde un tipo de cambio está fijo por ejemplo porque la dolarización se parece mucho una es que dolarizas a un tipo de cambio fijo y eso se comenta mucho por ejemplo se compara a la convertibilidad salvo por este supuesto que vamos a tener acá que en el momento que dolarizas hay una gran coordinación de cambio de precios bueno en el trasfondo también tenemos esta función de utilidad lo importante acá es que hemos modelado trabajo tenemos consumo de no transables de transables y saldos reales todos en la función de utilidad y esto es importante a nivel país la acumulación de dólares una vez dolarizados es igual a la acumulación de saldos reales y eso va a ser igual a el superávit de la cuesta corriente acá estamos asumiendo para simplificar que la tasa de interés es cero internacional es tan baja que no importa esta es una buena aproximación ahora lo que demostramos es que si la banda de dinero es LOC aunque tenemos no transables y transables se separan completamente las soluciones de equilibrio y vos podés analizar el modelo como si no existieran los no transables y después traer y pensar en los no transables y entonces es un caso muy lindo en el paper analizamos el caso más general también numéricamente pero analíticamente es muy útil esto porque entonces hay una especie de desacople entre lo transable y no transable puedes resolver primero todo lo transable sin pensar en lo no transable y no importa si rigides nominales o no en los no transables resolves eso y una vez que tenés eso podés mirar qué pasa con los no transables así que déjenme enfocarme en ese caso y decir que acá lo que más nos encanta es que básicamente deducimos dos ecuaciones que son las que trabajó Guillermo en un paper muy lindo del 81 y básicamente es una ecuación de movimiento para consumo una Euler equation y la ecuación que les mostré anterior de saldos reales y captura la dinámica de equilibrio o si quieren de desequilibrio de Hume que es lo siguiente el equilibrio es usando estas dos ecuaciones estas flechas rojas que convergen a este estado estacionario y lo que te dice esto y este es un un sendero de encilladura saldo path y lo importante acá es esto que si para unos dados saldos reales tomen como dados algún saldo real este este es un saldo real más bajo que los saldos reales de estado estacionario estos saldos reales de estado estacionario lo que yo llamo M estrella y esto sería por ahí M cero entonces si vos alargas con muy pocos dólares o en la época de Hume con muy poco oro esto está capturando esa intuición que vos vas a consumir menos para tener un superávit e ir acumulando dólares o oro y eso es lo que está pasando en este sendero o sea que si vos alargas una economía con poca liquidez ok en un en un dinero oro o dólares vas a tener una acumulación que te lleva en el largo plazo al estado estacionario más grande de esta cantidad de saldos reales pero en la transición vas a tener que hacer un esfuerzo para eso vas a tener que consumir menos o sea la persona común no está pensando en todo esto en el equilibrio general ¿qué está pensando? tengo demasiado pocos dólares entonces para las eventualidades que necesito y entonces voy a empezar a ahorrar un poco y como ahorran a nivel país el país está teniendo un superávit ok y el país como un todo ahorra eso es lo que está ocurriendo acá en conclusión dolarizar si nos ponen en esta situación en este M0 es lo mismo que un sudden stop en el sentido que de pronto la economía pasa de no tener un superávit ni déficit por ahí estaba en equilibrio pasa a tener o querer tener un superávit ok con todas las implicancias que eso va a tener que les muestro en un momento pero acá ya ven el punto principal que me parece bastante intuitivo por ahí siempre la cuenta almacenera al final está bien una vez que estás guiado con el modelo pero la cuenta almacenera es mira me faltan dólares si me faltan dólares voy a tratar de ahorrar y si eso pasa es lo mismo que si me pusiera a ahorrar un montón y tuviera este superávit les muestro lo que pasa entonces con el resto del modelo ahora miro los no transables o sea hay otras condiciones de equilibrio no les voy a mostrar son básicas tasas marginales de sustitución igual a precios relativos etcétera muy microeconómicas lo importante es que estas condiciones si los precios son flexibles implican que hay un desacople de los no transables también los no transables las cantidades no van a reaccionar a lo que pasa en el sector transable ¿por qué? porque si los precios son flexibles el precio de los no transables va a fluctuar que es como si me dijeras el tipo de cambio real va a fluctuar para siempre mantener la cantidad de los no transables en la cantidad de equilibrio constante en el tiempo no va a variar la cantidad de los no transables eso implica que el precio de los no transables si tiene que variar para que eso ocurra y va a variar en directa relación con el consumo de los transables o sea que si hagámoslo simple si consumimos pocos transables se tienen que poner más baratos los no transables tenemos que tener una devasión real aunque estamos atados en dólar el tipo de cambio real de Argentina se va a devaluar o sea que de punto de vista de un trabajador que ganaba 500 dólares antes no va a ganar 500 dólares no va a ganar menos en dólares según este cálculo y en el tiempo vas a tener una transición hacia el estado estacionario entonces acá estoy demograficando el precio después del shock este que va a pasar básicamente imitando completamente lo que pasó con las cantidades de transables como todo vuelve a su estado estacionario también los precios vuelven a su estado estacionario esto cero es relativo al estado estacionario y esto logra que el consumo no caiga el consumo no se mueve el consumo de no transables el consumo de transables si se movió bueno déjenme contarles que pasa si los precios son no flexibles y creo que esto todo el mundo entiende esto si ya les hice por analogía dolarizar con pocos dólares es lo mismo que un sudden stop sabemos bien que un sudden stop con rigidez nominales no va a tener un efecto sobre las cantidades vas a tener una recesión en particular así que la conclusión que sale acá va a ser esa les muestro como se sigue largando del caso con precios flexibles si asumimos que se puede ajustar pero muy poco otra vez usando un trabajo de Guillermo usando rigideces a la calvo si asumimos que los precios no se pueden ajustar en el momento cero van a tener que caer al principio porque es como que querrían devaluar pero no pueden querrían bajar los precios de los restaurantes etcétera todos los restaurantes querrían cobrar menos en dólares pero si están rígidos no pueden entonces caen de a poquito y luego se van recuperando eso es lo que pasaría y eso es exactamente lo mismo a lo que sabemos es la dinámica de un sudden stop cuando uno tiene un tipo de cambio fijo entonces ahora sí ves que acá tenés una recesión que se va componiendo en el tiempo a medida que la cosa se recupera pero esta solución no es la que habría si podés modificar los precios en el momento cero por ejemplo para distintos valores de los precios tenemos distintos senderos voy a poner varias punteadas y este precio es como que te pasaste de rosca bajaste tanto el precio que después como tus precios son algo rígidos quedás debajo de donde querés estar entonces el equilibrio naturalmente está en algún lado intermedio donde los bajás o sea la gente baja el precio de los restaurantes o se baja sus salarios reales en dólares pero no tanto y esta es como una solución intermedia y este es el equilibrio la curva no punteada así que conclusión vas a tener todavía una devasión real pero ahora vas a tener una recesión inicialmente hay algo curioso que después vas a tener como un overshoot en cantidades vas a tener un boom después también pero inicialmente vas a tener una recesión pero no tan grande que la que tendría si fuera como un tipo de cambio fijo pero esto es por supuesto que hacemos que todos pueden cambiar el precio en el momento que lo realizamos o los salarios después voy a volver a eso si es realista les voy a decir que para mí no es del todo realista por algunas razones que por ahí la situación es algo intermedia pero bueno una pregunta aclaratoria debo estar perdiendo algo pero ¿qué diferencia en términos de estos ejercicios haría un plan de convertibilidad? exacto si haces un plan exacto plan de convertibilidad es esta línea acá que voy a pitar azul sería esta que me tiembla la mano porque resbala mucho la pantalla sería esta o sea que tienes efectos más extremos en las cantidades porque no puede ajustar el tipo cambio real tan fácilmente asumiendo que pero porque está suponiendo que en el momento cero cuando se anuncia eso todos tenemos la libertad de fijar los precios exacto sin convertibilidad yo hiciera lo mismo claro yo estoy siendo muy bueno estoy como tratando de analizar el mejor caso para la dolarización donde si dolarizamos logramos una gran coordinación donde todos ajustamos nuestros precios y salarios pero mi pregunta es formal nomás por eso me parece muy bien lo que estás haciendo exacto esa es la única diferencia si yo hiciera eso en un plan anuncio un plan de convertibilidad y digo no sé cómo se hace eso todos pueden fijar el precio en este nuevo mirada de cambio sería muy parecido sería exactamente igual sería exactamente igual tenés toda la razón no es per se por dolarizar por si es convertibilidad pero porque nos parece muy natural que si vos cambias de unidad de cuenta no tengas rigidez porque tenés que cambiar el pizarrón tenés que cambiar el menú yo creo que lo lindo de esto perdón que ocupe el tiempo pero es que estás hablando de algo que no se habla mucho en estos términos de un cambio institucional como estás haciendo y a lo mejor si uno se pone a pensar en esos términos hay otras cosas que se podrían hacer que hagan más factible o menos reducir el costo social es lo que está pasando en tu ejemplo ¿cierto? absolutamente tenés razón está relacionado lo que dice la gente que en el momento que hagas la la fijación de un tipo cambio primero ajustes precios relativos está algo relacionado a eso pero me parece que dolarizar es una manera medio de obligar a la gente a ajustar pero bueno procedo pero solo quiero decir que Guillermo sí ha pensado en estos temas de unidad de cuenta bastante más profundamente que yo así que creo que entiendo de dónde vienen sus preguntas ahí bueno pero es por un cambio de unidad de cuenta que se nos ocurrió permitir en el caso de dolarización un gran cambio de precios en el momento cero después voy a decir que no me parece tan realista asumir que eso se da tan fácilmente pero lo digo ahora básicamente creo que la idea que podés cambiar está pero si la gente no es hiper racional tal vez se queda atada por alguna rigidez nominal o psicológica de que quiere ganar lo mismo en dólares o quiere tener el mismo precio en su restaurante en dólares si eso es así que no me parece una locura dado que tan dolarizado está la mente la gente y es lo que le prometen además entonces en el caso límite tendrías lo mismo que bajo un tipo cambio fijo que tendrías la situación mucho peor así que les muestro un poquito rápido para terminar porque quiero dejar lugar a preguntas los panelistas han podido hacer preguntas quiero que hagan más preguntas yo lamentablemente me tengo que ir y no voy a poder estar hasta el final pero te quiero plantear un tema acá vos no hablás para nada de dolarización financiera es decir es como si no existiera intermediación financiera en dólares ahora iba a hablar iba a hablar ahora porque le iba a poner números y hablar si esto es M0 M2 M3 que hacemos con las leaks eso venía ahora pero te tenés que ir sí no bueno pero el detalle mío es el siguiente si la gente ve que puede llevar sus dólares su ahorro en dólares al sistema financiero y el sistema financiero empieza a prestar en dólares con un sistema obviamente de encaje fraccionario la disponibilidad de dólares o la liquidez en dólares en la economía puede variar instantáneamente o muy rápidamente que es lo que pasó con la convertibilidad o sea porque no hubo recesión ni inflación a partir de que se anunció y se puso en marcha la convertibilidad porque hubo una cantidad enorme tanto de pesos como de dólares que fluyeron hacia el sistema financiero y el sistema financiero empezó a prestar sí entiendo creo igual que tienes que pensar que aumentó el multiplicador porque si no todavía necesitas esos dólares lo que sí puede haber pasado y pasa en algunos casos y por ahí no en otros es que tengas lluvia de dólares digamos si la gente con suficientes reformas aumenta tanto la liquidez o el préstamo que le hace al país desde el exterior que no vas a tener escasez todo mi análisis lo que está haciendo yo no quiero tomar una posición muy fuerte sobre eso yo tengo una variable que es después de que pediste todo lo que pudiste prestado etcétera etcétera tenés escasez o no tenés escasez y yo tomo eso como mi punto de partida pero lo que vos estás preguntando es discutir eso si pensamos que vamos a tener escasez o no y creo que es un buen punto no tengo mucho para aportar ahí tiene que ver con lo que dijo Guillermo si esto si la dolarización es un cambio de régimen monetario y financiero o si simplemente es una fijación del tipo de cambio sin que cambien ninguna otra cosa o sea normalmente se piensa una dolarización o una convertibilidad como un cambio de régimen monetario y financiero o sea eso bueno pero perdón me gusta mucho el paper y lo voy a ver más en detalle pero te agradezco yo lamentablemente me tengo que retirar porque a esta hora me vienen a buscar para un compromiso ineludible perfecto gracias amigo gracias por los comentarios estamos al habla Iván antes de que sigas te interrumpo ahora pero justo es relacionado con el punto de Mingo que se va ahora pero el tema de prestadistas de última instancia justo amigo habló de la intervención financiera de la creación del crédito si tenés el caje fraccionario en dólares si vos dolarizas de repente el banco central no puede afrontar no puede tener ese rol de prestadista de última instancia con lo cual tenés un problema sé que está dentro de tus supuestos y que es medio patear la alcóvera quizás pero tenés el problema del banco central no puede ser prestadista de última instancia entonces tenés que vivir con alguno de los siguientes problemas o un sistema financiero que es más inestable porque no tenés este seguro de último recurso o conversión a banca transaccional en realidad se mata ese tema del encaje fraccional y porque se decía justamente al revés todo eso y para mí te digo este es un tema de todos los supuestos es algo que está muy metido en la realidad porque tenés que hacer algo ¿qué pensás? sé que es medio totalmente fuera de la alcóvera es una pregunta que estoy contento que me das preferiría contestarla a final pero no, 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 no quería contestarla a final quería plantearlo porque justo dijo el mingo eso ahora perfecto me parece la contesto en un par de slides porque está relacionado a algo que voy a mostrar ok me guardo entonces para contestar eso en un segundo déjenme lo mismo que hice antes ponerle numeritos a estos gráficos y lo voy a hacer usando parámetros de la literatura nos apoyamos mucho en la literatura y para no tardar mucho me voy a saltear un poco la mayoría de estos parámetros pero decir que son básicos de la literatura para balances monetarios acá pensando en M0 estamos usando 5% en vez de 4% porque estamos imaginando los balances que vas a tener después de que reduzcas la inflación así que un poco más altos y la pregunta es ¿cuánto hacemos que es la reducción? acá no estamos usando números no sabemos depende cuántos cuántas casas de dólares hay entonces vamos a hacer algo acá muy simple y decir imagínate que largás con la mitad de los dólares que necesitas ¿ok? es como esto es al elegir la mitad te das cuenta que estamos haciendo algo muy simple donde este es el parámetro que vos puedes variar en tu casa estoy contento que lo hagas y les puedo mostrar cómo da digamos es simplemente para ilustrar bueno esto es lo que pasa ¿no? largás con la mitad de los dólares que necesitas perdonen acá en la mitad ¿no? 50% y a medida que pasa el tiempo va recuperando esto es en cuatro trimestres y lo que está haciendo es ese esfuerzo que dijimos antes de consumir menos de los transables para poder ir acumulando este dinero ¿ok? esto es lo que está pasando con los consumos de transables ¿qué está pasando con el consumo de los no transables? bueno si los precios son flexibles que es la línea azul no pasa nada pero acá también estoy incluyendo el caso donde los precios no son flexibles aunque los podés ajustar en el momento cero y ahí sí hay una ligera recesión inicialmente en los no transables que es la línea roja el consumo agregado que es una mezcla de los transables y no transables también está cayendo entonces por ambos motivos y todavía tenés esta devaluación real o sea los restaurantes están más baratos y la gente está cobrando menos en dólares esto es lo que está pasando tanto si los precios son flexibles como la línea azul como si no lo son en realidad acá con nuestra calibración no cambia tanto la cosa por eso la recesión acá es de 1% aunque el consumo de transables cae 6% o sea la gente se va a tener acostumbrada a no ir a Miami y no comprar tanto iPhone pero va a consumir un poquito menos en los restaurantes no tanto menos porque va a haber una devaluación real bastante grande y el salario real lo mismo porque es como un no transable bueno ahora esto es muy rápido ¿qué pasaría si en lugar de calibrar a la base calibro todo a M2 y es muy parecido a hacer Lelic en realidad si haces base más Lelic es más grande que esto se duplica todo por dos básicamente si vas a M2 justo da con el nombre pero y si hace Lelic se multiplicaría por tres más o menos y así que es bastante lógico ok y acá hay una pregunta que es relacionada a lo de acá es donde hubiera querido discutir con con Demingo y decir que no sé la respuesta y lo mismo con Demian no sé la respuesta si nosotros dolarizamos ¿cuál es el dinero creo que Pablo preguntó esto al principio cuál es el dinero que tenemos que usar para hacer estos cálculos y yo lo que propongo es por un lado o en un extremo vamos a la banca Simons porque como dice Demian no vamos a poder hacer prestamita de última instancia si podés armar un fondito como hace Ecuador pero ¿sabés qué? cuando hay un shock agregado ese fondito no va a servir de nada eso es para el problema de liquidez micro entonces a nivel agregado podés tener una corrida que si no tenés el prestamita de última instancia no vas a poder resolver a menos que te ayude la FED o algo y y en cuyo caso en un extremo te vas a a un sistema bancario con 100% de reservas o permitís que los ciudadanos depositen en el exterior que es lo mismo desde el punto de vista nacional y y en ese caso el número correcto tendría que ser M2 por ahí incluso M3 porque tenés que pensar en los plazos fijos también en cuyo caso terminando con ese tema tenés que tomar estos números más grandes ¿no? ahora si pensás que podés permitir todavía un sistema bancario fraccionario y jugártelas por ahí un poco con el problema o conseguir que la FED te dé un swap line para que te rescaten cuando ocurra eso por ahí querés hacer el de base o por ahí querés hacer algo entre medio no lo sé pero digamos la visión del Mingo por ahí era tenemos el sistema fraccionario y lo vamos a hacer aún más fraccionario porque vamos a dejar que el multiplicador sea aún más grande es la versión optimista ¿no? así que bueno la dejo así diciendo no tengo mucho para aportar creo que nuestro aporte es más condicional a estos supuestos te decimos cómo son las cosas y hay estas preguntas que nuestro análisis no llega a responder y creo que podemos discutir inteligentemente sobre ellos y meterlos en nuestro esquema para ver las implicancias pero me parece bien que ahí decir claramente que no es que tenga una posición muy fuerte tomada acá hacemos el caso de que me parece que no es del todo descartable que la gente por alguna razón quiere cobrar lo mismo en dólares que antes al menos por un rato hasta que se da cuenta que pierde clientes o pierde el laburo y si eso pasa tenés esta línea roja que de vuelta tenés una resolución mucho peor ahora nada más poniéndole números te lo había mostrado antes no tengo mucho tiempo de discutirlo pero así que lo voy a hacer rápido pero hacemos una extensión para aclarar el tema de los 200 mil millones ahora 300 que es si vos tenés agentes heterogéneos no está bien hablar del número agregado es una falacia hablar del número agregado ok veámoslo esto es lo que preguntaba Guillermo que creo que ya lo entendía clarísimo que es imagínate que tenemos heterogeneidad la voy a hacer a la Díaz Alejandro pero hay otras versiones en el sentido que voy a tener dos grupos muy simple voy a tener gente que es dueña de la soja y exporta y hay que tener gente que trabaja en el sector no transable ok y una intuición es que si ocurriera lo que vimos antes y más o menos va a ocurrir lo que vimos antes va a haber una gran depreciación real esto va a favorecer a los que tienen la soja pero va a dolerle a los que tienen los que viven de los no transables porque esos viajecitos a Miami o Brasil no los van a poder hacer entonces va a haber un efecto distributivo que ya por sí me parece interesante desde el punto de vista del bienestar y de quién es afectado que además va a tener un efecto agregado ok pero siendo un poco rápido la conclusión final que quiero hacer y tengo unos gráficos pero los voy a saltear en interés de por lo menos tomar algunas preguntas más es que ya no no es correcto mirar la liquidez agregada si el grupo uno tiene 190 mil millones de dólares y el grupo dos tiene 10 mil millones de dólares es posible que haya una gran escasez desde el punto de vista de cómo funcionan estas cosas y entonces hay un tema ahí con eso aparte de estas intuiciones o sea que lo que ocurre en este modelo es que aunque a nivel agregado tengamos mucha liquidez puede ser que a nivel desagregado no y vos pensás que el 60 dicen que hay 60% de pobres en Estados Unidos incluso hay 40% que tienen activos cero líquidos activos cero viven de cheque a cheque de salario a salario no sé los números en Argentina sería bueno que alguien hablara de esos números en vez de 200 mil millones la persona media o la persona perdón Iván déjame terminar déjame terminar lo que digo en general este modelo este modelito importa la distribución un modelo más general importa todos los detalles de esta distribución y no el número agregado sí perdón Ale ahí me parece que justo la persona que vive el hand to mouth no sería tan afectado porque yo pienso suponete la señora que trabaja en casa ¿está bien? no tiene pesos ni dólares o sea cobra la semana le pagamos y vaya a hacer las compras ¿está bien? ¿y de dónde va a sacar los dólares? y el viernes que viene cuando le pagamos le pagamos con dólares y ella tendría los dólares en realidad esa no me parece tanto el problema el problema me parecería más si querés de distribución no sé un jubilado que no tiene el ingreso y tiene digamos el stock de pesos que a ese sí lo haces lo haces parcha pero el hand to mouth no no es hasta la próxima semana no creo que está mal lo que decís porque si la persona no tiene dólares ya ahorrados va a tener que empezar a ahorrarlos porque hoy tiene pesos en general tiene pesos no pero es que justamente el 40% tiene cero activos no 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 pero tienen ciertos pesos digamos de dinero no tienen activos en un banco el viernes al otro viernes ya se los gastó no si es así si no demandan dinero hoy y viven sin liquidez entonces y así van a crear vivir una vez que dolaricemos tenés razón pero en general eso no es el caso cuando hablamos de alguien que no tiene activos no decimos que no tiene digamos algún M sobre P de acuerdo a sus que no tiene activos extra no tiene activos extra eso es lo que estoy hablando no tiene lo que llamamos dólar bajo el colchón que no estás usando para transacciones pero estoy de acuerdo igual quiero decir una salvedad acá nosotros nos movemos en un círculo muy 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 alto no es un buen ejemplo lo que yo hago y eso lo sabemos pero incluso tu empleada doméstica probablemente no es un buen ejemplo tampoco la empleada doméstica perdón no sé dónde vivís pero de recoleta por ahí no si tiene ahorrado algunos dólares yo no niego eso querrías yo digo suponete que no tiene nada no tiene nada es hasta cobrar el próximo sueldo que supongamos que el empleador si lo tiene los dólares está bien o coto para la cajera del supermercado o el BSA está bien es no sé pero ahí me parece hasta que cobre el próximo sueldo y se lo gasta todo o sea es gente que justamente se gasta todo el ingreso lamentablemente lo que está diciendo para mí está mal pero entiendo lo que quiero decir esto siempre decimos que es muy recesiva perdón no me sale la palabra que no es progresivo el impuesto inflacional quizá al contrario porque la gente pobre sí tiene pesos o sea los cobra pero no los sale a gastar enseguida entonces yo cuando hablo de alguien pobre que no tiene dólares extra bajo el colchón y no tiene cuenta Miami etcétera pero no estoy diciendo que no tienen pesos porque sería una falacia empírica si justamente decimos que la gente de poco ingreso es el que más paga el impuesto inflacional vos te haces en cambio pensando en una persona pobre que además se las arregla sin que el impuesto inflacional les toque bueno déjame terminar la seguimos después porque estoy casi tengo miedo que se me apague el zoom directamente solo iba a decir eso y concluir entonces como conclusión y seguimos mientras el zoom no se apague yo puedo seguir un rato redondeando las ideas de estos dos trabajos es importante hablar de la escasez de dólares y hay dos escaseces y yo creo que esa noción no está muy clara una escasez es la escasez de parte del gobierno o del banco central para hacer la conversión de pesos a dólares la otra escasez es a nivel agregado de liquidez una vez hecha la conversión en el ex post y lo que yo aprendí por lo menos de pensar en esto y escribir estos papers con estos grandes coautores es que está mal hablar en el ex ante como que lo único que importa es el tipo de cambio de mercado si eso es endógeno entonces claro yo te quemo la casa y te la compro a precio de mercado es de película mafioso entonces lo mismo cuando hablamos de esto tenemos que afilar esa discusión y por el contrario puede ser increíblemente inflacionario en la transición anunciar una dolarización con una escasez absoluta de dólares porque no vale hablar de la te voy a cubrir al tipo de cambio de mercado y si la cantidad absoluta no es suficientemente volgada vas a tener mucha inflación y sobre lo que pasa después de la dolarización quiero decir creo que las conclusiones son que no digamos que la gente va a cobrar lo mismo en dólares que cobra hoy hay lugar para que haya un problema si hay una escasez de dólares en el segundo sentido donde el tipo de cambio real se tiene que depreciar y eso implica que van a ganar menos en dólares y que si no ocurre esa depreciación real va a haber una recesión así que de una manera o otra va a haber algo a tener en cuenta ahí especialmente para algunos sectores de la población y finalmente recordemos que esa depreciación real se da de un saque o por ahí se da lentamente dependiendo y después hay una recuperación en el precio así que va a haber inflación después de dolarizar que volviendo al comentario del Mingo que mencionó el caso de Ecuador no digo que eso se aplique y sea la explicación en ese caso pero estoy diciendo que después de la dolarización también hay que esperar un poco después de esta gran devaluación donde ir a los restaurantes es más barato se van a empezar a carecer los restaurantes bueno déjenme concluir ahí muchas gracias gracias y